Hoy es un día de satisfacción para el Partido Popular de Castellón porque el nombramiento de Alejandro Fondemora como presidente de las Cortes Valencianas no hace sino corroborar la trayectoria de Alejandro al frente de responsabilidades como síndico, como conseller, al frente de gestión, con una brillante trayectoria como parlamentario y también una constatación de la fortaleza del Partido Popular de Castellón que coloca a otra persona de nuestros militantes al frente de la segunda máxima autoridad de la comunidad valenciana.